Este cómic animado es recomendado para mayores de 13 años. Las emocionantes aventuras de la beba de Cross y Dream. ¡Lux! Parte 2. Por Pájaro del alma. Cómic basado en las ideas originales de Toby Fox, Yael Peñalosa y la comunidad de Undertale. Gracias a los miembros del canal Nivel Alma. Gracias a nuestros fan-doobers. Casa. Bueno, ¿ahora dónde vamos a vivir? Pues no lo había pensado. Tampoco pensé que el video anterior llegaría a ser uno de los más populares. Sí. ¿Qué tipo de gente le interesa la vida de dos esqueletos raros, gay y con un bebé? ¿Por qué soy la madre? ¿Soy muy shippeable? En fin, yo crecí alrededor de un árbol mágico. Y yo crecí con varios traumas de la infancia. Creo que nuestros padres no estaban listos para ser padres. Como nosotros. ¡Oh, cielos! ¿Qué? Mi hermano me ha enviado un mensaje diciendo que ya tiene lista nuestra habitación. Oh, vivir con tu hermano es una buena idea. ¡Oh, cielos! ¿Qué? Mi hermano me envió un mensaje diciéndonos que nos vayamos al infierno gay. Pues dile que ya le ganó Papyrus. Sí, debe de aprender que no siempre se puede ganar. Ser viejos. Mírala. Tan chiquita y tan adorable. Realmente adorable. Y pensar que mientras ella crece, nosotros nos haremos más y más viejos. Pues absorberá nuestra vitalidad como cualquier otro niño monstruo. ¿De qué hablas? Yo soy un ser de pura energía. Mi especie se desarrolla diferente. Y yo solo soy un código. ¡Seremos jóvenes para siempre! ¡Siempre! ¡Yay! Responsabilidades 1 Bueno, es hora de dividir responsabilidades. ¡Yo seré el padre buena onda! ¡Rayos! ¡Me ganó! Sans, eso no te va a quitar responsabilidades. Pues mis películas dicen lo contrario. ¿Y ya viste bien cómo les fue? ¿Por ejemplo, el protagonista de Papá por Siempre? ¡Ehm! ¡Rim! ¿Me vas a engañar con alguien más alto, bronceado y guapo? Más bien pedirte el divorcio primero y luego salir con alguien así. No estoy seguro. Los fans son impredecibles. Responsabilidades 2 ¿Dónde está tu neutralidad ahora, gay? No sé de qué te burlas. Cross solo busca pretextos para que no le toquen responsabilidades. ¡Apá le funcionó! Responsabilidades 3 Muy bien. Ya están claras y bien distribuidas las tareas del hogar que harán que esta familia siga felizmente neutrala. ¡Mie je je je! De haber sabido esto, hubiera elegido vivir en el árbol mágico. Así no tendría que cambiar pañales, dejaría a mi beba sin pañales en los campos y ser feliz. Sí, se es muy feliz viviendo en un árbol mágico altamente adictivo y rodeado de adictos a la felicidad. Hermano, ¿no tienes nada que hacer? No nos envidies. No hay necesidad. La beba ya despertó. Cuídala junto con Papyrus mientras Dream y yo vamos al cine. Tenemos un delicioso enredo romántico para después traer la cena. Espera, eso no... Confiamos en ustedes. No, esto es tan gay. Ni que lo digas. Responsabilidades 4 Esto es muy aburrido. Solo mueve sus manos inútilmente tratando de amarrar esas estúpidas cosas. Es un bebé. ¿Qué esperabas? Que lanzara rayos láser y usarla como arma para empezar. Mira, al parecer ya tiene hambre. Y a este qué mosca le picó. Creo que ahora somos tú y yo, beba. Pero no te preocupes. El gran Papyrus te dará de comer, te bañará y te mandará tu cunita de nuevo para después obligar a tus padres a limpiar todo el desastre que vamos a hacer. El primer paseo. Uno. Ha pasado un mes tan rápido. Sí, a los fans no les gustaría esperar y ver las rutinas que necesita un bebé para su sano desarrollo. Lo bueno es que mi trabajo es cuidarte a ti y a mi beba. No insistas. No te subiré el sueldo. Rayos. El primer paseo. Dos. Al fin llegan. Ya queríamos aparecer en este cómic. Mira, beba. Juguete nuevo. Jajaja. Jajajaja Jajajaja Oh, Kross... Qué tiernos se ven juntos... Jajajaja No tanto como tú, amor Kross... ¿Qué haces? Haciendo que los fans se queden con ganas de más El fin No es el fin Aquí el extra no romántico, llorones ¿Sans? ¿Tú hiciste una llamada de 300 dólares? Yo no estaba, Dream Tuve que hacerlo Era de la Comisión Federal del Agua Y estaban cerciorándose de que nuestro Excusado no se chufe a la gente ¿Excusados malignos? ¡Nunca nos llevarás con vida en este universo neutral! ¡Muere! 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 Idiota Lo que dijo Dream es una obvia broma De algún niño de la superficie ¿Broma? ¿Entonces no salve a mi mundo otra vez? No Pero aquí está la dirección del niño Regresale la broma Nightmare, tú planeaste esto, ¿verdad? No No tienes pruebas Sabes la dirección del niño ¡Miren el inodoro! ¡Revivió como zombi! ¡Qué mal, tío Mer! ¡Descuida! Arreglará todo esto si quiere volver a este show Gracias por ver el video Recuerda apoyar tu proyecto favorito con likes y vistas Si te haces miembro de este canal Tendrás acceso a contenido exclusivo de los proyectos que se hacen Hasta el próximo video Bye!